Hablamos de Charle García ¿Qué? Parece que fue maravilloso ¿Cómo te fue? No habla de lo que no sabe ¿Parece que fue? No sé por qué ¿Pero fuiste? No, lo estuve viviendo de afuera No pude ir Vamos a hablar con el que fue No pude ir ¿Cómo fue? Contanos Marquito Saramburu Esta experiencia única, irrepetible Este hito en la historia de la música Que fue lo del CSK con Charle García, Fito Paez y el músico Contanos todo Increíble Lo bueno es que somos los argentinos para la épica Eso es algo a destacar Porque hasta el momento en el que se abre el telón No sabíamos si estaba Charle y si iba a ir Si iba a tocar una canción, si iba a tocar diez No sabía nada Tocó en el tercer bloque, que fue justo el que fui yo No, mirá que ojete que tuviste Sí, una suerte bárbara Y de repente se abre el telón y estaba Charle Que obviamente se llevaba todas las miradas Y en un momento miro hacia Abro la visión y veo que estaba Fito tocando el piano Así que fue increíble ver tanta gente feliz Es algo que extrañaba muchísimo Y con tanto talento Porque digamos que el rock argentino también nos encanta avanzar Escuchar otra música, tener la cabeza preparada para otros estilos Pero la verdad que el rock y los grandes músicos que tenemos nosotros Han hecho que la épica sea no solamente para hacer este show Sino que han hecho unas décadas de épica No, no, tal cual, pero digo, yo me tocó justo uno de los... Un lugar arriba, ¿no? Como en la segunda bandeja Y ver hacia abajo y ver todo el público feliz y abrazándose Y cantando después de todo lo que pasó, ¿no? Es como que fue muy sanador Y bueno, después salimos y vino todo el homenaje Que estaba muy lindo porque había una pantalla ahí como en la plaza Que está al lado del CSK Y la gente se quedaba ahí tomando birra Y viendo todo el homenaje que estuvo muy bueno La banda es increíble Y iban pasando los invitados Estuvo Celeste que la rompió toda Y el Celeste no puede más, chicos Sí, la verdad que estuvo... Una bestia Fue de las mejores ella Zamalé, Alzorrito Bueno, Zamalé tocó la batería cinco horas seguidas Claro Y después Charlie estaba en el... En el Faena Y no salía de la habitación Porque estaba enojado porque decía que no estaban los músicos Porque los músicos se quedaron tocando en ese show Claro Los músicos dónde están Y los músicos dónde están Se fueron los músicos y él estaba como... ¿Dónde están mis músicos? Sí, en ese lugar maravilloso Que es el Centro Cultural Kirchner No, y aparte la acústica No podía más Ese lugar... Yo ya había ido pero nunca había entrado a La Ballena Es un lugar que nunca te deja sorpresa Es para ir todos los días a la ciudad Todos los días Todos los días Son esos lugares que decís No puedo creer que yo viva en esta ciudad Y que... Que exista esto Esto es gratis además Es impensado, ¿no? Es algo increíble Y eso había... Fue como un cumpleaños de verdad Porque yo me encontré a mucha gente que conocía Te saludabas con gente que te cruzabas en la fila Era realmente como... Era un cumpleaños ¿Viene el de La Negra y el de Charly? Eh, sí Sí, porque en general la estuvo muy bien Estaba Leti en el de Charly Sí, también Estaba Lalo también Me lo cruzaba Lalo Sí, había muchísima gente Obviamente Qué energía maravillosa que se manejó Desde el escenario Desde la gente también Pero hablando de energía maravillosa Hilda Lizarazu no puede más No puede más No, ahí está Es increíble Le decía Feliz cumple Charly ¿Viste cuando te das cuenta Que alguien ama a alguien Con las palabras? La energía, la alegría de esa mujer arriba del escenario Cómo te abarca todo el escenario Todo Porque dice que Rosario Tiene una voz maravillosa Rosario Ortega es divina Pero es más como una Alguien que está pendiente de Charly Ella está pendiente de lo que necesita Charly Es de otra época de Charly Tal cual Entonces se tiene más Es como una asistente musical Y de su persona constante A ver qué necesita Qué le pasa Como si está sentado Si quiere algo Lo mira, lo busca Pero la otra es como Nada, se come la cancha No, y fue muy lindo también El lugar Porque viste que Fito Es una recontra mil figura Obviamente Pero él estaba En un puesto tan de segundo Pero cómodo, ¿no? Como mirándolo Con admiración total a Charly Ahí con su pianito Haciendo los coros Fue muy lindo verlo también En ese rol a Fito Como totalmente corrido De su rol de frontman Es que Fito Mie caro Claro, Fito fue parte Cuando Charly graba Piano Bar En el teclaro estaba Fito Par Claro, que son todos los temas que tocaron O casi todos Salvo el último Que fue Canción para mi muerte El resto fueron todos temas de Piano Bar Que claro, Fito fue el tecladista De ese O uno de los tecladistas de ese tema De ese disco Está el documental Es muy lindo ver cómo lo grabaron Está en las sesiones En donde cae Fito Con un samuche de milanesa Igual es que todos Todos los músicos que estaban ahí Son músicos que lo conocen De memoria Charly Claro Todos, todos De memoria El zorrito fue gran armador de todo esto El zorrito fue lo más Porque además él estuvo tocando con Charly Y después las dos horas que duró el homenaje Él era como el que iba dándole paso a los invitados Claro Era como el director de todo El zorrito increíble El zorrito increíble Tenemos unos músicos de la reconcha de la lora Que hoy no estén Bueno, obviamente los que nos guste el rock Van a seguir gustándonos Que haya venido otra oleada fresca de música Está buenísimo Pero esto es mística Pero claro Tiene una profundidad que es diferente Esta es otra cosa Y transmitido para todo el país también Porque uno podía tener acceso Lo que quisieras Y después también tenías la oportunidad de verlo en el Colón Más para el culo roto Más para Más para los invitados especiales Sí, pero fue todo el mundo también Y que estaba Esto es bueno Bueno que se fue de un lado al otro también Que En el Colón estuvo fito nada más En el Colón estuvo nada más que fito Una orquesta del recarajo Increíble Pero era más invitación De la gente más cool No había Celebrities Celebrities No hubo oportunidad de que el público Normal Cualquier público Pudiera sacar su entrada Y que pudiera ir al Colón Y se transmitió para afuera también Sí No sé si Por las plataformas Pero no por una pantalla Ah, eso no sé en el Colón La verdad no lo sé porque estuve en el CSK hasta la noche Pero Fue una fiesta Una fiesta como hace Bueno, dos años de pandemia Hace mucho no vivía algo así Fue Muy sanador Viste, ir a un lugar donde esté todo el mundo En la buena Tomando una birra fresca Pero el sábado fue dedicado a Charly Porque vos veías todos los posteos Y te das cuenta de lo que significa García para nosotros Para toda la Argentina Porque todo el mundo en Twitter, en Instagram, en Facebook Era todo Charly García Murales pintados Y esa cosa muy linda Y esa cosa muy linda, yo fui en Subte Esa cosa que también hace mucho Claro, como cuando vas a la plaza Claro, que vas en el Subte Y vas viendo gente con el brazalete de Saint-Humor Gente con la remera de Charly Y como que se va armando la tropa A medida que van pasando las estaciones Eso también es muy lindo Qué lindo, qué lindo Bueno, la verdad que da gusto Cuando uno ve ganas de que el pueblo participe Cuando hay del otro lado Una necesidad que no sea algo Una fiesta para el adentro Sino que sea una fiesta para el afuera Por eso recalco lo que pasó en el CCK Que fue con pantallas en la calle Que la gente lo podía ver en la calle Si vos no podías entrar Porque obviamente no podía entrar todo el mundo Que no había una exclusividad De esto es nuestro Y te invito a vos con el dedo Te invito a vos, te invito a vos Y vos si podés venir Venite divino Porque vamos a sacar una foto ¿Y yo? No, vamos a casar Lo más importante es la gente que viene Vamos a sacar fotos de la gente que viene Pedí entradas Pedí entradas Ah, pero... ¿Y el bot? Anda Porque el bot con la crisis Claro, el bot es cuando te dan Como cuando yo pido lo para el diagnóstico Para el centro Rossi Ah, para que me manden el mail Algo increíble del CCK el otro día Fue que fueron cuatro recitales De mil novecientas personas Entran en la ballena La gente entró y salió perfecto O sea, una coordinación que... Viste, nosotros siempre nos la pasamos puteando ¿No? Las cosas a la Argentina La verdad Pero ver el otro día Cómo funcionó eso Te tapa la boca O sea, giraron, no sé Ocho mil personas Sí En cinco horas Qué genial Perfectamente Todos vieron un buen pedazo de show No, la verdad que funcionó increíble todo No, increíble Y aparte están laburando y mucho Desde dentro del CCK Pero tampoco es que hacen tantos shows Multitud Creo que este es el primero Con tanta gente De tanta gente Debe haber explotado adentro Debe haber vibrado los cimientos del CCK Porque hay que escuchar cien músicos Como los músicos que pasaron por el escenario Con la energía que sucedió Cuando las cosas están bien hechas Están bien hechas Cuando están hechas de corazón Pero está atenta a la escucha Al Centro Cultural ¿Por qué? Porque algo muy parecido No era un cumpleaños Fue el homenaje que le hicieron a Pablo Pandolfo Después de que lamentablemente falleció Pero también los músicos Y los productores de Pablo Pandolfo Hicieron un ciclo de homenaje Que se llenó También Claro, lo que pasa es que no nos enteramos De todo lo que sucede No nos enteramos porque no es público Si bien es para todo el público Carlos de Charly fue muy promocionado Claro Pero digo, hay un montón de cosas Y los pibes jóvenes Los pibes, la gente, la juventud Ahí tienen un lugar Donde la cultura Y lo social Y lo que sucede Y lo que nos está pasando en la Argentina Pasa todo el tiempo por ahí Pasa todo el tiempo Hay que estar atento Vayan a hacer Miren lo que hay Porque ahora me parece que se va a abrir mucho más Y la verdad que está hecho con gente Que sabe cómo hacer las cosas No es que yo quiera felicitar a Martín Bonavetti Especialmente Pero ¿A quién? A Martín Bonavetti Qué lindo La verdad Agradecidos todos De la fiesta que nos pudieron dar Para el cumpleaños de Charly Porque no todos pertenecemos a la elite No, no Y aparte lo bueno es que Charly Haya ido también Que esté como para ir Todo esto que los Ortega También hicieron bastante Por recuperar a este Charly Que vino siempre De un lado Y llegaron a los 70 años Hacen semejante homenaje Es divino que haya pasado Beto leí un tweet Que decía Qué lástima que Maradona No tuvo un palito Claro Es verdad Pero es eso Porque Maradona Lo tuvieron Lo cuidaron Cuidaron una cosa Realmente un ser emblemático Pero esos son los hijos Pero Pero todos Los Ortegas El palito que decide que sí Evangelía Pero los hijos Ahí se me echen Papá vení No, que vio la fragilidad Que vio la fragilidad Que la conocen Que la conocen muy bien Vamos a cuidar este tesoro Vamos a cuidarlo Qué lástima que el Diego no tuvo Por eso Rosarito tiene eso Esa situación Es cuidadora Es cuidadora Es absolutamente cuidadora Duró desde las 2 de la tarde Hasta las 11 de la noche El show En el CCK Es que fue fantástico Los primeros dos bloques Fueron El primero más clásico Claro El segundo más folclórico Que ahí hubo goma en el público Sí, se pelearon dos por una cerveza Sí, sí Y después el tercero Fue el que tocó Charlie Y el cuarto Fue el que Estuvo todo el homenaje Con todos los La misma banda Y los músicos invitados Igual no conozco A nadie que haya estado O sea, no hablé con nadie Que haya estado en el Colón Dicen que sonó De la concha de la lora también Sí Fue muy emocionante Muy emocionante Pero bueno Sin la presencia de Charlie O sea Como un Fito Paez Que no paraba de tocar Fito también es Músico de un carajo Y aparte Fito se preparó Para hacer eso Que ni cobró Para hacer eso Y estuvo como un mes Encerrado con Charlie Viendo los temas Y todo ¿Y no fue de Charlie? ¿No le fue? ¿Qué? No, pero no era Que Charlie Iba a un lugar Iba a los dos Y Fito tocó a las siete y media de la noche En SSK Y a las ocho y media Estaba en el Colón Sí, ¿no? Increíble Poder festejar con alguien No, porque hay mucho por reparar Y esto es una de las formas de empezar a reparar Y con eso que quedó también, viste, con Maradona Con la muerte de Maradona Que también esas despedidas Que no pudieron ser como tenían que ser Que eran de una manera, viste, en medio de una pandemia tremenda que tuvimos De que tenemos todavía Que estamos tratando de salir Que esto se haya logrado hacer Y de la manera que se hizo Ahora viene el cumple del Diego, Beto Por eso Porque también cuando alguien no está Ay, ese vacío A cada uno le pega distinto Pero también da como para Nada, te pones más en pedo Te pones Eh, eh, eh ¿Qué pasa? Es otra forma de festejo Un festejo en la ausencia Es un festejo distinto Es una evocación más que un festejo Sí Es un recordar Es un recordar que existió Agradecer porque haya existido Pero no es lo mismo que festejar con el ídolo ahí Ah, y yo recuerdo que cuando pasó lo de Diego Me fui hasta la autopista del oeste Sí, yo me acuerdo Que sacaba foto y nos mandaba A saludarlos No podía parar de llorar Negra, Beto No podía parar de llorar y de agradecerle Al cielo Me pasó eso Me pasó eso Fui, fui a esa ceremonia espontánea Que la gente iba A eso que salía acá ¿Dónde pasa? Pasaba por acá Pasaba por acá Es como cuando se iban Hacían como la cosa del Papa El baño de Papa El Papa Móvil El Papa Móvil Que también me llevó al colegio Y a 200 kilómetros por hora Pasó la camioneta Y estábamos todos con banderita y buena rica Y fue verlo Al Papa fue Barbie ¿Se acuerdan? Cuando pasó por Paso del Rey en el tren Y pasó A una velocidad Y nunca lo vieron Ahí vi algo blanco Vi algo blanco Pero yo a Barbie la veo más adorando a la Virgen ¡La Virgen! ¡Que la Virgen! Es nuestra Virgencita Es nuestra Virgencita